Música Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología wifi y certificado de carga UTE Gianni, movemos el agua Bueno, no tenemos al profe Serra, pero rápidamente, mientras les reiteramos, sigue lloviendo aquí en el centro, cerca del centro de Montevideo Le damos detalle al plástico extendido, que es lo que nos depara el fin de semana con un sábado que en el norte del país va a tener 23 de máxima, 11 de mínima Y mantiene, buenas condiciones del tiempo, 25 de máxima para el lunes En el sur del país no se esperan lluvias tampoco, aparentemente con cielos soleados, claros 23 de máxima, 9 de mínima, para el domingo 24 de máxima y 10 de mínima y se mantiene para el día lunes Para la zona metropolitana, temperatura en el entorno de los 22 grados sin precipitaciones, también tanto sábado como domingo El domingo vamos a tener un día lindo de elecciones, con sol a pleno en casi todo el territorio nacional y muy buena temperatura Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología wifi y certificado de carga UTE Gianni, movemos el agua ¡Gracias por ver el agua!